Hola, estamos nuevamente en una transmisión más de Aprende en Casa. Soy la profesora Angélica Crespo Rosas y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Vamos a iniciar con un tema más que nos va a ayudar a conocer, a valorar y a transformar de una u otra manera nuestros aspectos de vida, nuestras definiciones y sobre todo lo vamos a hacer de manera informada. Para ello, te sugiero que te pongas cómodo y saques tu material de apoyo. Tu libreta de notas, revistas, periódicos para recortar, tijeras, pegamento y tus lapiceros y lápiz. Comenzaremos a practicar la democracia, ya que ésta requiere de ciudadanos informados que reconozcan el funcionamiento del Estado y utilicen los mecanismos para obtener información acerca de los asuntos públicos que nos atañen como miembros de esta sociedad. Es importante que cada uno de nosotros estemos informados de parte de las autoridades para servir de una u otra manera a nuestra comunidad. Los ciudadanos corresponden de una u otra manera a apoyar a los gobernantes que se encuentren en su momento, pero también ellos están obligados a informarnos de lo que está sucediendo dentro de su gobierno. Todo esto debe hacerse con respeto en base a los principios democráticos. Pues bien, la democracia la podemos mencionar como una decisión de la sociedad. La principal característica de la democracia es que en ella las leyes y las normas son construidas principalmente por las personas que las ocupan, que las respaldan y sobre todo que las transforman. Precisamente son ellas las que las van a vivir, las van a cumplir y sobre todo se van a proteger. Cuando hablamos de democracia, es importante mencionar que todos y cada uno de nosotros hacemos valer esta palabra cuando hablamos de una participación ciudadana activa. Recordemos, no hace mucho nuestros padres, tíos, abuelos, amigos, mayores, participaron activamente en una votación. Esta votación se hizo con la finalidad de que cada uno de nosotros como ciudadanos eligiera un gobernante, ya sea en su cargo de gobierno estatal, municipal o federal, que en esta ocasión no hubo, pero que dentro de tres años obviamente estarán participando activamente. Con la finalidad de que este representante de gobierno lleve a cabo sus funciones principales para que nosotros logremos trabajar, tengamos esos derechos y sobre todo se hagan valer nuestras garantías individuales que cada uno de nosotros tenemos. Recordarán ustedes que en temas anteriores hablábamos de la Carta Magna o bien de nuestra Constitución Política, en donde están estipulados cada uno de esos valores, de esos artículos, de esos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Pues bien, vamos a recordar un poco, tomando en cuenta nuestras vivencias, en este caso ustedes como adolescentes, que forman parte de una sociedad en donde en tiempo muy lejano, ustedes van a participar al igual que sus familiares mayores de edad como ciudadanos. Vamos a hacernos una pregunta, si nosotros recordamos, en el anexo número uno que vamos a presentar en este momento, en donde nos dice, tengo derecho a saber y a conocer. Pues bien, yo les hago de manera de interrogante esta pequeña reflexión. ¿A qué tendrán ustedes derecho de saber y a qué tendrán derecho de conocer? Vamos a darle una breve respuesta a ustedes en casa, en compañía de quien se encuentren en este momento, ya sea de mamá o papá o bien de algún familiar que los pueda apoyar. ¿A qué tendrán ustedes derecho? Y no nada más ustedes, sino sus familiares, en este caso a lo mejor hablemos de los que ya participan de manera activa como ciudadanos, o ustedes que son aún todavía como miembros de una sociedad, porque aún no pueden elegir a sus gobernantes, aún no participan dentro de la ciudadanía. Pues bien, vamos a recurrir a un mapa como anexo número dos, en donde nos hacemos una pequeña reflexión que dice, ¿qué utilidad tiene para los ciudadanos conocer el funcionamiento del Estado? Aquí podemos observar los tres poderes que nos gobiernan, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El primero está encabezado por el presidente de la república, que es el que se encarga de gobernar y administrar el país. Obviamente tiene la ayuda de los ministros. El segundo, que es el poder legislativo, como bien lo dice, se encarga de legislar las leyes, de elaborar y aprobar las leyes, y está encabezado por el Congreso Nacional. Ello lo coordina los senadores y diputados. En el tercer poder se encuentra el judicial. Tiene como función administrar la justicia, y se encuentra encabezado por la Suprema Corte y tribunales de justicia, coordinado por jueces. Estos tres poderes son importantes para nosotros dentro del ámbito que estamos viviendo, como es la democracia. Si estos tres poderes no existieran, obviamente nosotros estaríamos básicamente sin leyes, pero debemos aprender a respetar cada uno de ellos, ya que son elegidos los que se encuentran ellos en su mayoría por los ciudadanos, como es el presidente de la república, como es el gobernador, y en este caso entrarían los municipales. En el caso de los legisladores, como son los diputados y senadores, también son elegidos por cada uno de los ciudadanos. Hablemos que en ese aspecto estamos participando activamente como ciudadanos y que sobre todo nos hacen valer nuestras leyes, nuestros valores, y sobre todo en el aspecto ciudadano, nos hacen valer nuestros derechos como ciudadanos. Pues bien, cada uno de ellos afirman que la democracia es importante para poder vivir en paz y sobre todo con respeto, solidaridad, justicia y equidad. Cada uno de esos valores son importantes porque sin duda sin ellos no aprendemos como ciudadanos a valorarnos entre nosotros mismos y por consiguiente no habría una buena convivencia entre nosotros. Hablemos también más allá dentro de tu ámbito, dentro de tu escuela, dentro de tu salón de clases, cuando estábamos en ella, en las aulas, que había que ejercer la democracia cuando hablábamos y mencionábamos a un presidente, a un jefe de grupo, como ejemplo, en donde lo elegíamos democráticamente a través de la votación de cada uno de tus compañeros. Obviamente él ejercía esa obligación y sobre todo ese derecho que ustedes le otorgaban. Sin duda, ustedes respetaban y valoraban las decisiones y escuchaban con atención en su momento cuando él participaba en alguna decisión que se tenía que tomar en grupo. Pues bien, es lo mismo que estamos viendo ahorita dentro de un gobierno más ampliamente. Debemos aprender a respetar y a valorar las decisiones siempre y cuando éstas tengan como principal función nuestras características como ciudadanos que se tomen en cuenta, que se valoren y sobre todo que se respeten nuestra integridad como seres humanos. Analizando cada una de estas funciones, es importante mencionar la afirmación como anexo número tres, si es válida o no la argumentación que se toma en cuenta. Nos dice, la democracia es la única forma de gobierno en la que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que hacen sus gobernantes, vigilar las acciones de los gobernantes. ¿Qué respuesta darían ustedes a esta afirmación? ¿Creen ustedes que sea la única forma en la que nosotros como ciudadanos tengamos derecho a conocer lo que hacen nuestros gobernantes? ¿Recuerdan ustedes que en temas anteriores y no hablemos nada más de tercer grado, sino de temas anteriores desde primaria cuando vemos formación, en primero y segundo de secundaria, cuando hablamos de democracia, hablemos que esta palabra se define como poder del pueblo. Ese poder que nosotros damos como ciudadanos al elegir un gobernante. ¿Creen ustedes que esa sea la única forma? ¿Qué respuesta le darían o le dan a esta afirmación? Les sugiero lo hagan en una frase principal, en una idea principal como a ustedes les agrade más y lo registren en su libreta de notas y vamos haciendo nuestras anotaciones. No olviden que cada idea principal, cada pregunta, cada análisis que se realice, es importante para que ustedes lo vayan estudiando y tengan sus apuntes completos en determinado momento, ya que estamos por finalizar nuestro ciclo escolar. Pues bien, es momento de elaborar un pequeño collage. ¿Con qué lo vamos a elaborar? Vamos a hacer pequeños recortes de algún periódico que tengamos en casa, una revista, algún material que ya no lo utilicemos, pero que tenga imágenes apegadas a la democracia. Recuerden ustedes, cada uno de los ejemplos cuando hablamos de democracia, ¿cuál es su definición? ¿Cómo la practicamos? ¿De qué manera se lleva a cabo? Mencionábamos las votaciones, la participación activa de cada uno de nosotros como ciudadanos, de la manera constante que hacemos valer nuestros derechos. Buscamos todos sus recortes y hacemos un pequeño collage en nuestra libreta tomando en cuenta cada una de las características de la palabra democracia. al término de ello le vamos a tomar una fotografía y la vamos a hacer llegar a nuestros maestros, en este caso los responsables de la materia de formación cívica y ética, a quienes le vamos a reportar por medio de ella cuáles son nuestras características como estudiantes de acuerdo a lo que entendimos de la palabra democracia. ¿Qué fue lo que captamos? ¿Qué es lo que hemos entendido? Y no nada más ahorita en esta clase, sino en el transcurso del tiempo que hemos llevado esta materia. Recuerden ustedes que es un proceso en nuestra formación el ir conociendo el tema e ir profundizando dichos dichas características de cada uno de ellos. Es importante que tú como adolescente, como alumno, tomes en cuenta cada uno de ellos para cuando llegues a participar activamente como ciudadano, seas un ciudadano activo, responsable y sobre todo que practiques la justicia y la equidad al realizar este tipo de participación activa. Pues bien, desde un punto de vista más amplio y directo a través de lo que hablamos de democracia, podemos concebir la democracia como una forma de socialización e interacción entre las y los ciudadanos, donde se tiene que respetar los principios democráticos como lo mencionábamos hace un momento. si todos nos respetamos, si todos convivimos de una manera activa, de una manera respetuosa, obviamente cada una de las situaciones que se presenten las vamos a saber llevar a una finalidad y un resultado aceptable. no olviden ustedes que cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad, como miembros de un país en donde estamos tomando ciertas circunstancias en las que se requiere favorecer el ejercicio de lo que es el pluralismo, la tolerancia y la legalidad, es importante que lo hagamos con responsabilidad. Cuando hablamos de democracia, hablamos y vamos a profundizar en otros términos, como en este caso, sería el pluralismo. Ustedes desde casa, a manera de conciencia de cada uno de ustedes, ¿qué creen ustedes que sea el pluralismo? ¿Cómo lo llegaremos a practicar? Si es que se practica, ¿en qué momento se da? ¿Cómo lo conocemos? Pues bien, el pluralismo es entendido como la existencia de la diversidad en una sociedad. ¿En dónde podríamos decir que es uno de los rasgos característicos de la población dentro de nuestro país? Por estar formado por personas y grupos de distinto origen étnico, principalmente provenientes de los pueblos originarios y del mestizaje que se produjo a partir de la colonización. Ustedes en la materia de historia ya hablaron sobre esta colonización y mestizaje, por qué se dio, qué es lo que sucedió. Ahora, en lo que es la materia de formación cívica y ética, lo estamos retomando, pero ya apegado a los temas dentro de lo que es la democracia. esto se va a mantener por la continua inmigración de personas de otros países al nuestro. Es importante que ustedes reconozcan esta palabra y sobre todo que la tomen en cuenta dentro de su vida diaria. ¿Por qué? Pues dentro de esto nosotros podemos encontrar personas dentro de nuestros salones de grupo, dentro de nuestras convivencias dentro de la sociedad, en alguna participación, en alguna convivencia. Pues bien, el pluralismo no vamos a reconocer o reconoce que México es un país pluricultural, ¿sí? En el que además coexisten personas con distintas creencias, con distintas costumbres, tradiciones y perspectivas de vida. Lo vemos dentro de nuestro salón de clases, cuando convivimos, no todos tenemos las mismas ideas, no tenemos la misma forma de actuar, cambia demasiado nuestras costumbres de un lugar a otro, las tradiciones pueden ser a lo mejor las mismas, pero cambian algunas características, por ello es importante que cada uno de nosotros tome en cuenta cada una de ellas y las valore, porque de esa manera estamos siendo tolerantes y tomando en cuenta cada una de ellas y respetando al otro, respetando a nuestros compañeros, respetando a cada uno de las personas con las que convivimos. Se debe conocer el pluralismo como un componente social, como la valoración de la diversidad, que implica no solo darse cuenta de que existen formas de ser, de pensar y actuar diferentes a las nuestras. Es importante verlas, comprenderlas como una oportunidad para aprender de manera personal. De esa manera nos daremos cuenta que cada uno de nosotros es sin duda una persona única, una persona irrepetible que obviamente tiene sus cualidades, tiene sus diferencias pero que hay que aprender a valorarlas porque todos de una u otra manera somos únicos y sobre todo debemos ser valorados por nosotros mismos y por consiguiente por las demás personas que se encuentren en nuestro alrededor. En la democracia las y los ciudadanos pueden elegir entre varias propuestas políticas. las que más te agraden de acuerdo con sus expectativas son sin duda estas que implican la existencia de otros o de otras propuestas distintas a la propia pero que deben respetarse. si nos damos cuenta jóvenes alumnos nuestro tema de democracia es muy importante dentro de nuestra vida social dentro de nuestra vida política dentro de nuestras garantías individuales. Cada uno de nosotros toma decisiones dependiendo de lo que se va a realizar pero sin duda estas decisiones que se deben tomar deben ser de manera consciente por uno mismo no depender de nadie más ni del otro al momento de tomar dichas decisiones. es importante que tú valores cada uno de ellos cada una de estas características para que seas un excelente ciudadano en su momento. Es importante que las notas que acabamos de realizar las tomes en cuenta y sobre todo las practiques y las compartas con tus familiares. Sin duda eso te llevará a conocer nuevas finalidades y sobre todo tendrás una mente más abierta a nuestros valores. Yo les hago una pregunta en este momento a cada uno de ustedes que se encuentran visualizando esta clase. ¿Qué te parece la información que hemos presentado? ¿Qué opinas acerca del pluralismo después de escuchar la definición de esta palabra? Regístrala en tu libreta es una nota más de esta clase. Con tus propias palabras y en base a lo que tú comprendiste del tema vas a registrar estas características que te van a llevar a conocer y sobre todo a plantearte nuevos términos. Es importante que estos términos que tú conoces y que vas conociendo a lo largo de tu etapa estudiantil las lleves a cabo dentro de tu vida diaria porque esto te va a llevar a conocer y avanzar sin duda. Hoy te encuentras en casa sería sería bueno que tú pudieras compartir con tus familiares con tus amigos con tus conocidos lo que estás aprendiendo están contigo en este momento se encuentran a tu lado porque no los llamas y juntos vamos a conocer cada uno y cada una de esas culminaciones en donde construimos un tema más. Sin duda esto nos lleva a fortalecernos y sobre todo a estar listos donde cada uno de nosotros a lo mejor en determinado momento desconocíamos pero que nos va a fomentar esos valores que nosotros de una u otra manera no conocíamos por determinadas situaciones. Vamos a reflexionar dentro de este tema. no olvides las definiciones que se te aportaron y que sobre todo es un tema donde podemos decir que la tolerancia es un sistema democrático que cobra relevancia ya que requiere para que se respeten para que se valoren los actores políticos y sociales ya sean gobernantes o gobernados ciudadanía u organización grupos étnicos religiosos o bien naciones es importante que tú lo concientices y lo lleves a cabo dentro de tu hogar dentro de tu sociedad y sobre todo que lo reconozcas hoy aprendimos lo importante que es aprender sobre la democracia y sobre todo el pluralismo tomando en cuenta que somos personas libres de decidir pero siempre debemos valorar las ventajas y ventajas que esto nos ofrece no olviden que el hecho de ser personas libres no quiera decir que debemos afectar a terceras personas debemos respetar a todos los demás y cada uno de aquellas personas que se encuentren a nuestro alrededor podemos tomar decisiones personales pero no afectar a los demás sobre todo que esto que hoy nos ofrece este tema es un estamos dentro de una sociedad en donde debemos practicar la tolerancia muchas de las veces nosotros nos irritamos al escuchar al otro o no estamos de acuerdo en la participación del otro pero es ahí donde tú vas a practicar tu tolerancia es respetar las decisiones de los demás y sobre todo tolerar las ideas del otro ya que esto nos va a permitir la solución pacífica de conflictos de situaciones que se presenten la ausencia de la violencia institucional y la disposición de los actores políticos para establecer acuerdos pues bien te invito a que lo que hoy aprendimos lo consideres dentro de tu vida diaria y continúes preparándote para la vida ya que esto te permitirá ser mejor dentro del ámbito democrático te mando un afectuoso saludo y un cálido abrazo hasta la próxima t que no no ¡Gracias!